Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi Te marchas y que Yo no entiendo discúlpelo Lo sabes y lo dices Al menos quédate Solo esta noche No me toman Estar segura Tal vez es que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitivo Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Que con cada hombre Hay una como tú Pero ni si tú Lo ocuparás con alguno O me acuerdo todo Porque esta vez Ya es la mirada Me pides que seas Más que mi Amigos Para que Maldita sea A un amigo Solo perdón Pero aquí Pueden parecer Vantales Mis historias Naturales Hay una cosa Que yo no Te he dicho Ahora Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que También de ti Te he perdonado En cambio tú Dice lo siento No te quiero Y ya me vas Con esta historia Entre tus dedos Entre tus dedos La, 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 la 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 Gracias, Viña. Viña, primero de mayo. A ver, el aplauso de esta para el guitarrista. Gracias, Viña, primero de mayo. El aplauso para el guitarrista. Salud, salud a los amigos de la U. Viva la U, viva la U, viva la U, diversidad. Salud, salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. ¡Hasta que... que me voce, no me voy a ir. ¡Vamos por ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y así se va! ¡Y seguimos con la cumbia!